del mejor gobernador de México, don Diego Sinue Rodríguez Vallejo, un gobernador que sin duda está echado para adelante, les voy a pedir que le enviemos desde aquí un caluroso aplauso al gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo. Hoy, de verdad, también quiero agradecerle al alcalde, mi amigo don Javier Mendoza Márquez, un presidente que ha estado sin duda luchando, echándole ganas, y como él lo ha dicho, hoy el trienio de las comunidades, y lo vemos en redes sociales, en los medios de comunicación, que siempre anda activo con todo su equipo, presidente. Muchas gracias por hacer ese trabajo tan importante, y bueno, por supuesto, también agradecerle a Paco, a los regidores, a Alno, a todos los regidores que se ve luego, luego cuando los regidores, las regidoras, tienen el mismo objetivo, de poder ayudar a la gente. Y también agradecerle a Marcos Hernández, director de obra pública, gracias Marcos, por acompañarnos, a todo el equipo de la presidencia municipal, muchas gracias. Y también agradecerle al equipo de la secretaría, que hoy nos acompaña, del staff, de su servidor, también por ahí anda el director de agricultura, Felipe de Jesús Rivera, muchas gracias también por acompañarnos, a los de comunicación social. Miren, hoy, sin duda, de que es muy importante, el poder recalcar a la ciudadanía, todo el trabajo que hace el gobierno del estado. El licenciado Diego, si no el Rodríguez Vallejo, al ver precisamente, que los fertilizantes nitrogenados, se fueron, ustedes saben, amigos del campo, se fueron arriba del 300%, y pues es imposible esto, la urea hace aproximadamente un año que costaba ocho mil pesos, hoy me parece que ha estado bajando, pero sí llegó a los 24, 25 mil pesos, y ahí está el 300% precisamente, este, del incremento. Sin duda, el gobernador, al ver que esos fertilizantes estaban incrementando, sacó una política pública del apoyo al paciente tecnológico, y hoy estamos viendo precisamente la entrega que hacemos de sulfato de amonio, y que hoy tuvimos que recurrir precisamente al apoyo, a firmar convenios con los municipios, porque el gobierno federal, con todo el respeto que me merecen, le ha clavado el último clavo a la tauda a la gente del campo. no se vale, no se vale de que hoy hay políticas públicas del gobierno federal que lo están mandando únicamente al sur del país, hoy hay un, hay un apoyo al paquete, al fertilizante, que lo están regalando precisamente en el sur del país, y en algunos otros estados que hoy ya incluyeron a Nayarit y Sinaloa, y al buen entendedor, pocas palabras, pero no hay que quejarnos, sin duda, de que veneno que no mata fortalece, y hoy tenemos a un gobernador, y tenemos muchos gobernadores, y por eso le están metiendo al campo, y ahorita que decía mi amigo Pedro, de que no ha llovido, efectivamente no ha llovido, pero yo quiero decir a la gente del campo, no nada más de Celaya, de todo el estado de Conojuato, que el gobernador creó una política pública también con el seguro catastrófico, ojalá Dios quiere y nos llueva, pero si no nos llueve, inmediatamente vamos a activar esa póliza del seguro catastrófico, que costó arriba de 60 millones de pesos, tenemos aseguradas cerca de 250 mil a 300 mil hectáreas de temporal que tenemos aseguradas, digo, son cerca de 600, 700 mil hectáreas, pero antes se aseguraban, pero pues hoy el gobierno federal nos ha abandonado, ellos aportaban una cantidad importante para poder asegurar todas y cada una de las superficies que hay de temporal y también aseguramos lo que es los animales, el pasto precisamente que muchas de las veces al no llover, por supuesto que no va a haber de dónde alimentar precisamente el ganado y también todo lo pecuario está asegurado en el estado de Guanajuato, por eso uno cuando ve uno estas problemáticas hasta se le eriza a uno la piel de ver a un gobernador que está echado para adelante, hace poquito acabamos de ir a Victoria que allá al norte del estado donde fuimos a una comunidad que hicimos de Victoria arriba de tres horas y media por terracería y a uno cuando las mujeres le dicen que gracias y que tienen siete u ocho años haciendo solicitudes para esa gente que les apoyamos ahí con unos molinos por Anistamal pero gente de verdad que está escondida en la sierra a uno le da a uno simple y sencillamente fortaleza para seguir trabajando con las mujeres y hombres del campo las mujeres y hombres del campo que sin duda Guanajuato tiene el segundo clúster más importante que es el agroalimentario desbancamos al metal mecánico y vamos por el automotriz pero ¿saben por qué? porque en Guanajuato hay mujeres y hombres echados para adelante no se rajan como dice el gobernador cuando uno se le monta al surco ni modo que tenga reversa eso no tiene reversa sino que hasta la orilla y por eso yo me quito el sombrero por las amigas y amigos del campo porque son mujeres y hombres que nos dan de comer día con día en la vida uno puede si ustedes quieren consultar acudir a una consulta al médico a un con un abogado a con un maestro pero tres veces al día ocupamos de las manos de las mujeres y hombres del campo porque tres días comemos y por eso mi agradecimiento y mi reconocimiento a las mujeres las mujeres que también van y le ayudan al hombre al campo y se regresan a sus casas como vulgarmente se dice a descansar haciendo a seguir trabajando a ser madres a ser enfermeras a ser maestras a ser lo que tienen que hacer porque uno de hombre cuando llega uno de trabajar lo que hace es uno aplastarse a ver televisión y las mujeres siguen trabajando y siguen dándole y todavía hay las hijas que les llevan ahí el premio cuídame lo mamá al niño es cosa de nunca terminar de verdad por eso mi reconocimiento a las mujeres por supuesto a los hombres del campo que Dios los bendiga y cuídense mucho ojalá este fertilizante lo utilicen lo utilicen para lo que se les está dando porque hemos recibido varias quejas de que sin duda de que si no llueve lo van a vender pero yo apelo a la buena voluntad apelo a las mujeres y hombres del campo de Celaya que lo van a utilizar y hacer un buen uso y ya después nos vemos para comernos unos celotes en las comunidades queridos de México muchas gracias gracias